Ha llegado la hora de implementar Ajax en nuestro proyecto. Hasta este momento solamente hemos hecho que valide este formulario y nos traiga los mensajes correspondientes, si es que el usuario deja los campos vacíos. Con Ajax vamos a conseguir de que todos estos mensajes se traigan de forma síncrona, es decir, que no se tenga que estar recargando la página. Nosotros por acá, si nosotros damos aquí en ingresar, se pueden dar cuenta que recarga porque va a la ruta de Login Validate y así mismo se encarga de volver a cargar la vista, que aquí tenemos la línea que hace eso. Entonces, esto obviamente ya no va a ir porque no vamos a recargar de nuevo la vista, sino que vamos a hacer otro proceso. Entonces, vamos a comenzar a meter lo que es jQuery en nuestro proyecto, que es la librería que vamos a usar para implementar Ajax. Yo ya me encuentro aquí en la CDN de Google, entonces vamos a bajarnos la versión más reciente de jQuery, aquí copiamos su CDN y justo arriba de la etiqueta de cierre de body vamos a pegar el script. Entonces, ya tendríamos así de fácil jQuery. Ahora, vamos a necesitar también otro documento en donde vamos a escribir todo nuestro script, que va a ir alojado en assets. Entonces, acá ya tenemos nuestra carpeta de JS, vamos a hacer una nueva que se llame Out, para tener un poco de orden en los scripts. Y aquí dentro vamos a meter uno que se llame login.js. Entonces, este archivo es el que vamos a estar ocupando. Antes de empezar a escribirlo, vamos a irnos acá a linkearlo. Recuerden siempre utilizar base URL. Entonces, ponemos base URL y ponemos aquí la ruta, que es assets.jsouts.login.js. Entonces, podemos verificar que se encuentren cargados acá, abriendo nuestra consola de tu navegador. Entonces, vamos a la ruta principal. Y si se dan cuenta, ya se encuentra cargando login y jQuery. Entonces, no ha habido ningún error, vamos a empezar a hacer nuestro script. Primero, vamos a comenzar a hacer una función ife, para evitar ensuciar el scope. Entonces, vamos a pasarle jQuery, para que lo podamos utilizar. Aquí la función ife. Y listo. Ya aquí adentro, vamos a escribir todo nuestro script. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a necesitar? Pues, es identificar este formulario. Entonces, nosotros no hemos escrito ningún IDE, al parecer. Entonces, vamos a ponérselo por acá, id. fdm. Y le ponemos login. Entonces, este id es el identificador de todo el formulario. Por lo tanto, lo copiamos. Nos vamos acá a nuestro script. Y vamos a escribir un evento para que detecte cuando haga submit ese formulario. Entonces, le ponemos aquí submit el evento. Y vamos a escribir aquí su función de callback. Primero, debemos anular, en este caso, el evento por default que ya tiene submit. Vamos a hacerlo con e.preendefault. Y ahora sí ya podríamos empezar a escribir nuestra función Ajax. Entonces, vamos a escribirla aquí adentro. Usando la función Ajax de jQuery. Y vamos a escribir su configuración. En este caso, lo que necesitamos, pues, es la ruta a donde va a ir la petición post. Por lo tanto, necesitamos decirle una URL que no es más que login y validate. Que es la misma ruta que estamos manejando acá en el action. Esta misma es la que necesita nuestra función. Entonces, vamos aquí a especificarla. Y listo. Entonces, necesitamos también decirle qué tipo de petición va a ser. En este caso, va a ser post. Porque va a enviar esos datos del formulario. Y necesitamos decirle cuáles son los datos que va a enviar. Haciendo uso ya del scope en el que estamos trabajando aquí en el evento. Obviamente, el scope ya corresponde al formulario. Podemos utilizar aquí la palabra DIS. Y podemos serializar el formulario para que empaquete, en este caso, todos los datos que se envíen. Es decir, va a llevar ya lo que es el correo, todos los datos que pongamos aquí. Y también en el campo de contraseña. Entonces, vamos a poner dos funciones. Una para identificar las cosas que pasen. Si es que no hubo ningún problema en la petición. Y de igual manera, también vamos a poner aquí una función de error. Para poder capturar los posibles errores que pueda haber del servidor. Entonces, ya está escrita nuestra función AJAX. No tenemos que hacer más. Entonces, vamos a probarla por acá. Vamos primero a nuestra clase. Y ya hemos borrado aquí la carga. En este caso, aquí si damos ahorita ingresar. Va a identificar que hay campos vacíos. Entonces, va a ejecutar lo que esté dentro de este IF. Entonces, aquí podemos darle una prueba. Vamos a decirle test. Guardamos y ahora sí vamos acá, recargamos. Y damos clic. Vemos que está mandando la petición por debajo del DOOM. De hecho, aquí si te vas a la pestaña Network. Puedes ver que al hacer clic, pues, está mandando o está yendo a ese lugar. Aquí, de hecho, la respuesta nos da un preview. Ya está aquí escrita la palabra test, que es lo mismo que estamos haciendo acá. Entonces, obviamente no vamos a meter esto. Necesitamos regresar los valores de error de cada uno de los input. Entonces, vamos a hacer aquí una nueva variable que se llama errors. Y vamos a hacer un array con ella. ¿Qué es lo que va a contener este array? Pues, los errores de cada uno de los campos. Entonces, ponemos aquí uno para email y el otro para password. Y escribimos la función, en este caso formError, que es para traer específicamente el error del input. Le decimos que aquí traiga el error de email. Y asimismo, esto mismo lo tenemos que traer para password. Entonces, ya tendríamos aquí trabajando nuestro array de una estructura de llave valor. Entonces, podemos ya mandarlo ahora sí de regreso, estableciendo toda esta información como un JSON. Entonces, podemos decirle aquí JSON en code. Y le pasamos la variable errors. Entonces, ahora vamos a ver que nos regresen nuestros errores. Nos vamos acá, recargamos. Le damos acá. Al parecer está ya convirtiendo esto a JSON. Vamos acá a nuestro JavaScript. Y vamos a ponerle aquí, en este caso, las respuestas en subsys. Para ver si es que lo está trayendo. Podemos ponerlo en un console.log. Para ver si es que nos está trayendo esos datos. Entonces, vamos a volver a testear. Y si se dan cuenta, ya nos trae aquí email. Lo mismo que está en el array, pero en formato RAW. Ahorita lo vamos a convertir. Entonces, esto ya se encuentran aquí los errores de nuestros formularios. Ocurre una situación aquí, que es que trae unos pequeños delimitadores. Estos ya los pone, digamos, la librería de form validation de Codeigniter. Hay formas de quitarlos, ya sea de manera global o simplemente por la función. Vamos aquí a la documentación. Aquí hay una que dice cambiar los delimitadores de error. Y nos propone aquí una función para hacerlo. Entonces, vamos a copiarla. Nos vamos de nuevo a nuestro controlador. Y aquí, justo aquí arriba. Podemos nosotros eliminar o poner. Inclusive, si tú quieres darle algún diseño que ya venga con esa etiqueta, pues tú lo puedes especificar ahí. Pero bueno, ahorita, como estamos trabajando con JavaScript, no necesitamos eso. Solamente dejarlo en blanco y que traiga el texto. Entonces, guardamos esto. Vamos acá y vemos que ya solamente nos está trayendo el texto. Entonces, vamos aquí a hacer algo en JavaScript para poder convertir esto en un objeto JSON como tal. Entonces, podemos aquí dar una nueva variable que se llama JSON. Y le damos la función JSON.parse. Y le pasamos la variable data. Entonces, ahora sí, si nosotros imprimimos aquí JSON. Vemos que ya trae aquí nuestro JSON. Ya podemos hacer uso de él, por ejemplo, email. Que nada se imprime el email. Recargamos. Y solamente nos trae, ya nos está trayendo los mensajes de error. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video. Ya en el siguiente vamos a imprimir todo ya con relación al diseño de Bootstrap. Y ya están llegando hasta ahorita ya los errores de manera asíncrona a nuestro cliente. Entonces, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!